¿Qué hacemos? Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. ¡Abrisa! ¡Abrisa! ¡Se cagan los cordelitos! ¡Perseguidlos! ¡Y haces aquel perdón infinito! Vale. ¡Salgamos ya de aquí! Vale. ¡Abrisa! 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 ¡Se cagan los cordelitos! ¡Abrisa! 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 ¡Se cagan los cordelitos! ¡Perseguidlos! ¡Y haces aquel perdón infinito! ¡Abrisa! ¡Abrisa! ¡Se cagan los cordelitos! La escalera. ¿Yo? Vale. Tú. ¿Cómo lo hacemos? No hay salida. Ni hablar. Tranquila, salta. ¡Eh! Confía en mí. Gracias. Nido. Tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Corto. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí. Muy bien. Perseguido. Y antes que el perdón. Adoriza. Y el saldo. Perseguido. Mira. Perseguido. Guiarnos hacia el perdón. Infimilio. Adoriza. Atrás. ¡Vamos! Bien. Adoriza. Adoriza. Se estábamos conmigo. Perseguido. Guiarnos hacia el perdón. Adoriza. Ya viene el de detrás de mí. ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? Ahí va un regalo. Avísale la próxima vez. ¿Puedes? ¡Aquí! 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 Siguiente. ¡Para! ¡Eh! ¡Abrá la luz! ¡Abrís! ¡Abrís! ¡Atrás! Voy. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bueno cuerpo! ¡Atrás! 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 ¡No eres pelado! ¿Bien? ¡Vámonos! Tengo algo que creo que te gustará ¿De cuándo? ¡Bienvenido! Nosotros, forastero... Te pagaré una fortuna por eso Modificando el arma para satisfacer... Ahí lo llevas, como tú ordenaste Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos Este trabajo requiere delicadeza, forastero ¿Podemos descansar? Lo siento, debemos seguir Entendido Hanigan nunca se equivoca Hanigan nunca se equivoca ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrás! Vale. ¡Vamos! Fijo que pillo un resfriado. Quiero irme a casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¿Qué es este sitio? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡No mires! Ahí va un regalo Por aquí Vale Necesito que abras desde el otro lado Está abierto Gracias ¡Apártate! 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 ¿En serio esto no puede estar pasando? No, no, no. 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 Buena cosa, forastero. Forastero... Te pagaré una fortuna por eso. Buen instinto, forastero. Sabia decisión. Buen... Bienvenido. Con esto te abrirás paso por la multitud como si fueran mantequilla. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Atónito, ¿verdad? Atónito, ¿verdad? Ja, ja, ja. Nuestra artesanía no es para menos. Mira a ver qué tal, amigo. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Podéis correr. Podéis correr. Podéis correr. Podéis correr. ¡Eh! Por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Y si has, por dios! Vamos. Tú... Mira sobre lo de antes. Se hizo eso. ¡Eh! Veo que has encontrado a tu señorita La señorita se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien, ya tenemos nombres Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... ¡Escóndete ya! En tal caso... Ven, ayúdame Ashley, ven Por aquí Ven Bueno Vamos al lío Una horda contra nosotros dos Oh, y no olvidemos Que son inhumanos ¿Estás calentado? Estira bien Sí Y si te callas, podremos empezar ¡A her risks! ¡N Terra puede manejar del arte! ¡Aля, aurez! ¡Vivo! ¡Vivo a miars! ¡Aa! ¡Vivo a miars! ¡Vivo a miars! ¡Vivo a miars! ¡Vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lion! ¡Aquí, deprisa! ¿Qué? ¿Me está pasando? Ashley, es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos, la causa es algo llamado plaga. Vale. Viste a esa gente, ¿eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase, el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien. Entonces, socios. ¿Eh? ¿Por qué? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. Te llamaré luego.